Música Bueno campeones Aquí estamos llegando Nuevamente a las montañas de Huiria Aquí es donde nos reunimos Los domingos Abajo y vamos a subir hasta el tanque Ok familia Voy a la mitad No les digo que es fácil Pero saben que Vale la pena 46 años En febrero cumplo Y estamos aquí tratando de Mantenerse en forma Agarrar condición Ir por la milla extra Llegar a los 100 años No usar bastón Ser una inspiración Para mis hijos Para mi familia Dejar un legado Y ahorita pues discúlpeme Pero Tengo que llegar al tanque El lunes El domingo Apenas es martes El domingo fuimos A las gradas de Culver City Ando dolorido de las piernas Pantorrillas Pero la única manera De agarrar condición Si no hay dolor No hay ganancia Aguanta el dolor Y vas a llegar muy lejos Entonces acuérdate Que aléjate de lo fácil Lo fácil cualquiera lo hace Y discúlpeme Pero Voy a subir esta pequeña subida Hasta arriba Y ahorita Nos vemos Si se puede campeones Con 24 Rompe estos límites Si Se puede No va a temblar mucho Pero En vivo y a todo color Voy para allá arriba Y miren Está bueno No se ve Está súper empinado Aquí Estoy corriendo Voy subiendo Allá abajo Ah no Ahí se ve Allá abajo Y Voy para Allá arriba Pero ok Le voy a dar Para que si no no me concentro Ahorita nos vemos Firmo en la cima Ahí A ver el balay No arde Wow Me súper arde Estamos a punto De llegar al tanque Allá se ve El tanque Pero te va a faltar Dos subidas Buenísimas Buenísimas Wow Para lograr el sitio en la vida Rompe tus límites Debes de sentir pasión Hoy estoy aquí solo En Juir Subiendo Las montañas Preparándome Para cuando vengan más de 60, 80 100, 120 distribuidores los domingos Podamos seguir predicando con el ejemplo Y demostrarles que a los 45 años, casi 46 Si se puede Pues el secreto recuérdalo 80% Nutrición 24 Y 20% ejercicio Ahorita nos vemos Hoy para tanque Ahí Ok campeones Una vez más Quedé con ustedes Acabo de bajar esa subidita Me falta Ya nomás este pedacito Pero de aquí a allí Hay dos subidas bien empinadas Ok Y muchos dirán Ay sí Qué suerte ¿No? Qué casualidad No No es cierta y casualidad Campeones Es trabajo duro Muy duro Never give up Nunca te des por vencido Por vencida Y sabes una cosa En este 2014 En este 2014 Rompe tus límites Ahorita nos vemos Muy bien campeones Ya casi llego Son dos subidas Hay mucha gente aquí Y mucha gente cuando me ve que subo Las montañas más empinadas Ven Mi vasito de liftoff Ven el botón Ven la marca Dicen Oh Herbalife Y yo les digo Yes Servalife 24 Ven Estamos muy orgullosos De representar la marca A este nivel Ahorita nos vemos Descanso mucho Ya no sirve de nada Voy a conquistar la cima Muy bien familia De Valife Aquí me estoy preparando Para subir Esta pequeña subida Como ven Está cañón Pero este nivel Las pines están bien hinchadas Ahorita ya es puro producto Campeones Entonces ahorita Miren Señoras Con sonido No hay pretexto Si Se puede Entonces déjenme parar Voy a subir Está corriendo Y el tanque Ya me espera Para sacarme la foto Y una vez más Conquistamos la cima Solo un consejo Para el éxito campeón Aléjate de lo fácil Lo fácil cualquiera lo hace Ok Por el lado fácil Nunca vas a llevar A ningún lado Que valga la pena Pero aquí está Ponte a prueba Este año 2014 Rétate a ti Rompe tus límites Derrota la tanita Logra nivel 10 Que es tu cispac Y derrotar la tanita Bueno Uy A pujar otro ratito Ahorita nos vemos Ay Esta carrerita Se las dedico Es esta subida Está bien pesada Es un momento de llegar al tanque Así es que Ahí les va Y lo voy a grabar en vivo Para que vean como pujo Ok Ok A ver Deja ver donde le cambio A la tecnología Ok Vámonos No es fácil campeones Pero si se puede Vamos 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 Al tanque Chiles Bueno Y una vez más campeones Aquí ya está planito Me preparo Para el último tiro Entonces Una vez más Deja de vuelta A ver Donde estás Ya le di vuelta Ya es un jaloncito Ya estamos ahí Estamos aquí Ya no te rajes Y miren No tengo secretos para nadie Esto que ven aquí Es una botellita de lefto Pero No tiene lefto Y Es impresionante El power Que va a sentir Es una cucharada De Tepo Que usamos en el club Para Pepe Una de esas De pro long Y Una medida De la bebida De wild berry Ok Es impresionante El fuel Y el power Que sientes Entonces campeones Se puede Voy al tanque A llegar a la meta Y una vez más Si se puede Ok Listo Familia Arbalife Miren esto El tanque Estamos atrás Llegamos a la cima El éxito de cualquier persona No es casualidad Hay un trabajo muy duro Y una preparación increíble Detrás de cada persona Con éxito Depende del nivel de éxito Este nivel de sacrificio Y preparación Prepárate 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 Nunca te dejes de capacitar Practica Es más importante La acción Ok Aunque te equivoques Vas aprendiendo Y esa experiencia No tiene precio Campeones Una vez más Solito Hoy Martes El domingo Fuimos a las escalas Gulberseer Estoy viendo dolorido Pero esto es lo que hay que pasar Si no hay dolor No hay ganancia No hay pain no gain Never give up Y no hay otro secreto En Herbalife Más que Tu mejor flyer Tu mejor gata De recomendación eres tú Y Demuestra de que estás hecho 24 Nunca dejes la nutrición básica Capacitate Prepárate Métete a internet Ve los videos de la doctora Medina Impresionantes Todo está en la compañía Ok Entonces el éxito No depende de los demás Depende de ti En Herbalife Ahora voy para abajo Y una vez más Si se puede Se despide tu amigo Gustavo Parra Distribuidor independiente de Herbalife Ya 10 años en empresa Y si hoy por hoy A los 45 años Casi 46 Yo puedo Todos ustedes pueden Si se puede Nos vemos en la próxima Wow Muy bien Yo voy para abajo Campeones Allá está el tanque Vengo caminando hacia abajo Y miren esto Impresionante Wow Una vez más Impresionante Una vez más Campeones Los límites Únicamente te los pones tú Tú estás como estás Tienes lo que tienes Solo por una sola cosa Tus propias Decisiones Tus decisiones Son la pluma Con la que escribes Tu destino Tu futuro Si es que a partir de hoy 2014 enero Tomo mejores decisiones Y vas a tener Una mejor vida Estilo de vida Y mejor salud Bueno Nos vemos abajo Campeones Y ahora si le voy a echar ganas Si descanso mucho Ya no sirve esto Ahorita nos vemos Never give up Ok ¿Quién dijo que la bajadera Sencilla? Wow En la bajada También hay subidas Y ahorita estamos aquí Subiendo Una pequeñita subida De regreso del tanque Que está allá Y ahorita Voy hacia abajo Miren todo lo que me falta O sea que Si pienso No la voy a hacer Entonces no pienso Y la meta Está allá abajo Entonces nos vemos Campeones Si se puede Wow La bajada La bajada tampoco es fácil Miren nomás Estamos en el mero ombligo Del tanque Y De la bajada Pero bueno Tengo que llegar allá Ya porque Allá está mi carro Y si no Como voy Ok Miren Si se puede Estoy cansado Pero si pienso Pierdo Entonces ahorita Ya me desconecto No pienso Vamos abajo Si se puede Miren Una vez más Si se puede Bueno Nos vemos Montañas de Quigar Done Martes Nos vemos el El domingo En el parque de Southgate A las 12 pm Abierto a todo el mundo Ahí te esperamos Si gustas Tretarte Romper tus límites 2014 Es challenge De enero a junio Peso ideal Y de junio a octubre Cualquier parte de tu cuerpo Fit Ok Con el Valentí Uniform Obres más fácil Más rápido Más sencillo Desde que tú quieras Tú te decidas Si se puede Es Cervalive Nuestra pasión Es Cervalive Es Cervalive Es Cervalive Nuestra misión